Si tú quieres conocer mi colección de sneakers, quédate viendo este video. Bueno, primero que nada y antes de comenzar, quiero decirles que este video lo hago porque mucha gente me dice que muestre los tenis que tengo. Así que el día de hoy les voy a mostrar mi colección de estos que están aquí atrás. Bueno, empezando de derecha a izquierda, vamos a empezar con estas botas. Estas las compré en Zara en diciembre, creo, y las agarré en oferta como mil pesos, que son 50 dólares. Son unas botas de plataforma y la verdad es que las sentí un poquito apretadas, pero me las quedé porque me gustaron y estaban baratas. Y la verdad es que estas las he utilizado solo en dos eventos, para eventos así como un poco street de la calle. Me gustan, dan como esa onda. Entonces siempre unas botas negras son básicas. Después seguimos con estos Nautica, que estos sí los utilicé, vean, están muy cochinos. No los he vuelto a limpiar. Son unos slippers o de piso y realmente me encantan porque son muy, muy cómodos. Y de vez en cuando me los sigo poniendo cuando tengo algo rojo. Hoy estos creo que me costaron como 800 pesos, 40 dólares. Luego seguimos con estos zapatitos que son de vestir. Son unos loafers. De hecho, les tengo el video, se los dejo aquí en la esquinita. Estos loafers sí los he usado, quiero que los vean. La verdad es que estos los utilizo para cuando tengo eventos formales en mi trabajo. En mi día a día no me gusta, casi no utilizo camisas y así, pero cuando tengo algo que hacer en el trabajo sí los utilizo. Y el precio de estos también fue de 40 dólares, así que creo que están baratos y realmente están muy diferentes. Y unos zapatos negros para eventos formales nunca deben de faltar. Después seguimos con estas botas. Estas son unas botas de Zara. Las compré al mismo tiempo que las negras que les acabo de mostrar. Estas creo que están más caras, como en 1,300 pesos, 70 dólares por ahí. Pero estas me encantan porque son como más anchas del empeine y son más para eventos casuales del día a día. Entonces, estas sí las he llegado a utilizar, pero solo cuando no hace mucho calor, porque si no empiezo a sudar mucho del pie y no me gusta. Pero me encantan porque vean que son como de gamusita, entonces son muy cómodas de usar y no están nada apretadas. Así que estas sí las recomiendo. Ahí está el logo de que son de Zara. Y finalmente en la parte de arriba también tengo estas Chelsea A Boots. Estas las compré en Mercado Libre, creo, y me costaron mil pesos, 50 dólares. También son de gamusa, pero estas sí tienen tacón. Entonces, estas son para un poquito más elevadas o también para poderle dar como al toque country para lo vaquero. Entonces, están chidas, pero realmente están bien apretadas de aquí. Y la neta no me gustan. Si te gustan a ti las botas, si eres medio vaquero, están perfectas y a muy buen precio. Y creo que estas también les hice su unboxing, entonces se los voy a dejar aquí en el esquema. Aquí tengo uno de los que más me gustan, que son estos Nike Low. Ya ni recuerdo el precio, pero estos están más caros como $2,500, $120, $130 dólares por ahí. Estos realmente los compré porque todo mundo tiene unos y estaban muy de moda. Y dije, yo también quiero tener unos, pero la neta es que están bien incómodos. Esta parte está bien incómoda o a mí personalmente no me gustan. Entonces, solo los compré para tenerlos y para vivir la experiencia. Fuera de ahí, estos Nike Low, pues no los utilizo. Estos no te los recomiendo tanto. En color amarillo es difícil combinarlos. Así que de preferencia vete por colores base. Después tenemos estos, Fila. Estos sí los utilicé en su tiempo. Son unos Disruptor, pero también aquí tardé mucho en comprarlos porque yo quería que fueran diferentes. No los que todos traen. Entonces los compré con este broche. Estos los compré nada más en Estados Unidos. Estos me costaron igual como $2,000 y cacho, como $100 dólares. Me gustan muchísimo y de vez en cuando me los llevo a poner para la escuela o para mi trabajo, etcétera, etcétera. Creo que se ven muy bonitos. Tienen mucha onda y pues son unos Daddy Sneakers. Tienen suelas enormes. Así que estos sí, 10 de 10. Y como son blancos, me siguen combinando con todo. Luego tengo estos otros que son unos Nautica. Estos son en colores base, como lo puedes ver. Tiene piel blanca y abajo es color café. Entonces son muy fáciles de combinar. Y me gustan porque son de broche, o sea que son muy cómodos. Estos sneakers creo que no los compré en una tienda. Me los vendió un amigo. Me los vendió muy baratos, como a $630 dólares más o menos. Los compré para tenerlos de reserva cuando se acaben los otros blancos que estoy usando. Entonces siempre, siempre debes de tener unos sneakers blancos porque te van a salvar de cualquier situación. Luego tenemos estos Nike que son como de la línea Air. Entonces como tal ya están muy desgastados. Vean aquí la suela, se puede ver. Estos los sigo conservando porque tienen un valor muy especial para mí. Cuando yo estudiaba, pues trabajaba en las tardes o los fines de semana. Estos fueron de mis primeras compras. Así que ya están muy viejitos. Ni recuerdo cuánto me costaron, pero los guardo porque son un clásico de Nike. Y porque me recuerdan que siempre me encantaron los sneakers. Y finalmente de esa fila tenemos estos hermosos. Aquí tenemos unos Vans de la línea de colores. Y pues me encanta porque vienen en colores de todos. Vienen bien locos y además trae textura diferente. Aquí atrás trae como gamusa. Luego la tela y luego otra vez gamusa. Y estos creo que los compré también en el Tianguis porque los vi y me gustaron. Estaban semi nuevos. Me los dieron en $700 pesos, como $30 a $35 dólares. Y la verdad no los he usado, pero me encantaron. Sí me quedan, entonces un día me los pondré para una foto. Pero si no, se ven muy bonitos ahí porque son unos Vans pues diferentes. ¿Sale? Ok, seguimos. Y ahora tenemos estos Nike que es una versión especial. De estos Nike también les hice un video. Y la verdad es que están hermosos. Son en color plata. Y estos pues son una edición especial. Así que estos sí no me los he puesto. Están nuevos como tal. Todavía tienen ahí la horma del zapato y todo. Pero estos sí los quiero conservar porque me encantan su color. Y el Air Force One pues es de mis favoritos. Así que esta edición sí la aprecio y la atesoro muchísimo. Además que es una versión de Nike de la lucha libre, o sea de México. Así que este sí me encanta. Y les hice un video especial así que se los dejo aquí en la esquinita. Me costaron como $2,300, $2,500. Como $100 dólares. Entonces sí se los recomiendo muchísimo. Después tengo estas chanclas que compré en Bershka. Igualmente no las he usado. Pero me gustaron muchísimo. Son chanclas de piso y vienen así con plataforma. Las compré para un video que hice sobre un outfit de Bershka. Y pues esas me costaron baratas como $600 pesos, $30 dólares. Están muy bonitas. Vienen como en piel. Y pues me las va a poner un día ahora en el verano. Pero todavía no las utilizo. Pero pues igual me encantaron. Y creo que sí son básicas porque es un color pues esencial. Luego tenemos estas alpargatas que son azul rey. Estas tienen años y las compré creo que en Class. Vean ahí dice. Class es una marca de catálogos aquí de México. Entonces creo que estas cosas me costaron como $400 pesos, $20 dólares. Pero las guardo porque casi no tengo cosas azul rey. Pero cuando utilizo ropa azul rey es muy difícil combinar. Entonces pues con estos puedo combinarlos sin ningún problema. Así que este sí se lo recomiendo porque es un tenis o un zapato muy barato. Y sobre todo en estos colores que pues casi no hay. Entonces puedes llegar a combinar ciertas cosas que no son tan sencillas de combinar. Después seguimos por este lado. Y aquí son unos sneakers que les hice un review sobre qué tal los sneakers de Shane. O sea son chinos. Y la verdad es que me encantan. Vienen así como muy locos. Los pueden ver llenos de polvo porque estos igual nunca me los he puesto. Vean están enteritos. Igual son blanco y negro pero siento que pues ya no me van para mi edad. Para el día a día pues no te lo recomiendo. A menos que seas un joven. De igual forma pues en Shane creo que me costaron como $40 dólares. Pero su calidad es muy mala. Aquí se puede ver el pegamento. Entonces se van a despegar muy fácil. Estos Reebok quiero decirles que yo me los iba a usar. Muchísimo para mi día a día. Los iba a tener ahí abajo. Pero son muy muy incómodos. Viene bien apretada la parte de enfrente. Y mis dedos de mis pies están como que así. Entonces no me gustaron. Y además son de piel. Y aparte aquí traen este como mucho peluchito. Entonces están extremadamente calientes. Mi pie me suda muchísimo. No me siento nada cómodo. No me gustaron. Y a estos sí pues les pongo un 7 de 10. Porque no son nada cómodos. Son muy bonitos. La verdad es que me encantan. Solo hay que verlos. Y pues en color azul marino y blanco que es básico. Pues nunca vamos a tener problema. Combina con todo. Pero en comodidad les pongo un 7. Y de precio me costaron creo que como $80 dólares. Bueno seguimos con estos que los compré en Zara. Es una versión especial de Mickey Mouse. La verdad igual me los puse como dos veces. Pero ya luego no porque los vi como muy locos. Pero me encantan. Estos sí me gustaron. Hicieron una versión muy diferente. Y creo que es la versión de Mickey Mouse. Colaboró con Zara. Entonces están muy bonitos. Y igual creo que les hice un review. Por aquí les dejo el video. Y si no pues me costaron yo creo como $900 pesos. $1,000 pesos. Como $50 dólares. Después tenemos estos que los compré en Zara. Porque estaban a un súper precio. Están muy bonitos. Son blanco con negro. Y de igual forma los tengo como de reserva. Como se me acaben los que utilizo en mi día a día. Entonces creo que me costaron $700 pesos. $35 dólares. Y la neta es que están muy bonitos. O al menos a mí me gustan. Son blanco con negro. Son colores base. Combinan con todo. Y si se pueden dar cuenta viene aquí cosido. Entonces sí nos van a durar. Así que la versión Zamba de Zara. Sí se la recomiendo muchísimo. Porque sí duran muchísimo. Luego por este lado tenemos unos Aeropostal. Estos la verdad pues los compré. Porque hice un video sobre un outfit de Aeropostal. Tenía que agarrar unos tenis. Pero no los sentí de tan buena calidad. Creo que me costaron como $30 dólares. Están baratos. Ya sé que no pueden tener tanta calidad. Pero tienen muchas texturas. Y eso fue lo que no me gustó. Aunque vengan en colores base. Creo que no los puedo combinar tan fácil. Porque choca una con otra. Así que están bonitos. Y para un día normal sí los puedo utilizar. Pero para un evento casual no creo. Porque está muy raro todo esto de los colores. Ok. En penúltimo lugar les voy a mostrar unos tenis. Que utilicé muchísimo por muchísimos años. Estos tenis los compré en H&M. Y los utilicé como 3 años. Son unos de piso blanco. Fueron mis primeros sneakers de piso. Y la verdad me hicieron muchísimo muchísimo el paro. Estos los combiné con el 80% de mi ropa. Así que como siempre les he dicho. Compren tenis de colores base. Nunca los van a defraudar. Y que no tengan logos. Que sean muy sencillos. Porque a la gente siempre les llama mucho la atención. Y no tienen que andar presumiendo marcas. Estos tenis me costaron como 30 dólares. 25 dólares. Hace muchísimo. Y la neta es que me siguen encantando. Y es por eso que los guardé. Porque fueron de mis preferidos. Y de mis favoritos que tuve como fashion sneakers. Y la neta es que sí los volvería a comprar. 10 de 10. Y ya para terminar. Tengo otra vez unos daddy sneakers. Y la neta es la copia directa de el Fila Disruptor. Compré estos que son marca Hummer. Me costaron como 40 dólares. 800 pesos. Y la neta es que los conservé. Porque de vez en cuando los utilizo. Vean. La razón por la que los conservo. Es porque son en color base. Y la neta es un color no tan común. Es entre un amarillo y un camel. Así que cuando utilizo algo café. Algo negro. Algo verde. Y pues quiero combinarlo con algo diferente. Estos sneakers me hacen muchísimo el paro. Así que estos también los recomiendo. A muy buen precio. Y sobre todo. Todos en un solo color. Se ven muy bonitos. Y muy diferentes. Y bueno. Pues esa fue mi colección de sneakers. Una vez más. Repito. Y siempre lo digo. Muchísimas gracias a toda la gente que ve mis videos. Porque esto era un sueño. Esto era un proyecto. A largo plazo. Hace 6 años que empezaba. Pues. Muchas gracias. Y también aclararles que no les recomiendo comprar tantos sneakers. Yo hubo un tiempo en que me llené de sneakers. Que ya no sabía ni dónde meterlos. Entonces. Realmente ni los utilizas. Lo que yo siempre les recomiendo es tener sneakers en colores base. Ya se los he dicho. Y esos sneakers son los que tengo de este lado. Por ejemplo. Estos son azul marinos. Y estos son blancos. O estos que son completamente negros. O también unos que utilizo muchísimo. Que son estos. Air Force One. Pero en blanco y negro. Entonces quiero dejar bien claro. Que tú no necesitas tener muchos sneakers. Realmente yo utilizo como 6 pares. Que son los que siempre traigo en mi día a día. Así que. No te recomiendo tener tantos sneakers. Sino tener sneakers en colores base. Siempre recuérdalo. Entonces. De preferencia algo sencillo. Algo minimalista. Algo que no llame mucho la atención. Siempre va a ser lo mejor. ¿Vale? Y pues ya. Ese sería el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado mi video. Mucha gente siempre me preguntaba. ¿Cuándo nos vas a mostrar tus tenis? Y bueno. Pues aquí les muestro. Esta parte de mis tenis. Probablemente hago otro video. Donde les muestre los sneakers. Que sí utilizo en el día a día. Que son los que tengo acá abajo. Porque realmente. Pues son. Son con los que armo. La mayoría de todos mis outfits. ¿Ok? Así que si te gustó este video. Ya sabes que me ayudas mucho. Cuando tú me regalas un like. Pero sobre todo. Cuando lo compartes. Porque ya sabes que me ayudas. A seguir en este proyecto. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Al siguiente video. ¡Bisos!